Ella tiene todos sus puntos claros Primero en la calle, luego sus amigas Botellas arriba y un fili a la salida Ahora nadie le impide salir Ahora se ríe de ese propio infeliz Y una relación tóxica acaba de salir La convencieron y se arregló pa' ir Y se va pa' la calle en busca de un jangueo Donde le pongan música en la boca y botellero Y se va pa' la calle en busca de un jangueo Ella no quiere amor y está puesta pa'l perreo Ella lo que quiere es despejar la mente En donde hay ambiente independiente Desde que cumplió los 20 Va pa' la calle con las mismas de siempre A borrar la depresión Sienten la presión, ponen su canción Llama la atención, echa a perfección Yo siento que lo nuestro ya es una obsesión Dicen que de su bloque ya es la sensación Lo que digan de ella le importa poco a mí tampoco Muchos dicen que si te tengo yo me desenfoco Es que esto sí capero se me olvida si la toco Las ganas de yo ser como nosotros Ahora va a fumar Le hablan de amor pero ya le da igual Hoy se va a emborrachar Del pasado se quiere olvidar Ella le da hasta abajo el ritmo del bajo Y lo que hablen de ella le importa Un par de Philly pa' olvidarse del jevo Ella no quiere enamorarse de nuevo Se va pa' la calle en busca de un jangueo Donde pongan música y ajuca y botelleo Y se va pa' la calle en busca de un jangueo Ella no quiere a mover esta puesta pa'l perreo Esto es Sesh Y ella baila más y llora menos Ahora que estamos solos di que se lo mami Que se lo mami Ella tiene una espisa que está bella El cabello es como doncella Ella así siempre es ella Perreando es una estrella Tiene seguridad detrás de ella Cuando ella baila rompe Oye pase pa' la compa Que ella está soldado Está llena pro y tú no lo ha notado Cómo no recicle en el piso de Ageno ¿Quiénes son los que manejan aquí la moda o los hombres? 1, 2, 1, 2 D, D, E, V Si es lo que quiere Toma, toma Báilale de frente dile Ra, ra Con la mano arriba grita Ra, ra Si es que es mi corillo grita Ahora tú mami dile Tú eres la que manda dile Yo hice esto pa' ti grita Y todos los envidiosos que Firmó Le da hasta abajo el ritmo del bajo Y lo que hablen de ella le importa un Oh, 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 yeah Bueno arriba las mujeres solteras Tú dices que esta es su canción Y la tiene en repetición En la red de ella se roba el show Dedicándose a hacerla a su bumbos Bebe Por vina en la pena Ahora quiere ser mala Se cansó de ser buena Se estima cuando el dembo suena Loca porque se acaba en la cuarentena Se fue hasta abajo, rolling pa' la callosa Se dejó y se hizo completa, está poderosa Le importa un bumbos Que hable en la envidios Una mujer así de despecho es bien peligrosa Olvidó el aniversario Borró todos los comentarios Cambió la foto de usuario Y de ahí llega no tiene horario Baby fuma diario Party en el calendario El tipo, persona, el vocabulario Y se va pa' la calle En busca de un jangueo Jangueo Te manda ya música Ella junta y botella Y se va pa' la calle Y se va pa' la calle En busca de un jangueo Ella no quiere amor Ella está puesta pa' el perreo D.J. Wanda ¡Gracias por ver!